Soy un hombre que sabe cumplir su palabra, Pedro Landero López. Nacajuca, Tabasco a 2 de junio. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, el profesor Pedro Landero López, a presidente municipal, y el doctor Uriel Rivera Ramón para diputado local, recorrieron las principales calles del poblado Huatacalca del municipio de Nacajuca, donde fueron recibidos con mucho cariño por los pobladores, entonces, recordándoles que fue aquí donde se inició la revolución por el cambio verdadero con Andrés Manuel López Obrador. La señora Andrea Rodríguez García refrendó su total apoyo a los candidatos, pidiéndoles que vean por los más pobres, los más necesitados. Queremos que nos devuelvan los apoyos sociales que Andrés Manuel ha luchado para que se nos den a los más desamparados, sostuvo. El señor Tomás Landero López de 91 años de edad le exhorta a seguir en la lucha por el cambio que inició aquí Andrés Manuel y recuerda yo inicié con él esta lucha. Yo estuve cuando lo golpeó el ejército por defender nuestros derechos, yo caminé con él en la lucha, no nos dimos por vencidos ni me daré, así que espero que ustedes continúen y defiendan esta noble causa que tantos años y sufrimientos nos ha costado. La señora Natividad García Pérez les pidió que cumplan sus promesas de campaña, y dijo esperar que Pedro Landero López regrese la esperanza al pueblo de Nacajuca, con los programas sociales.